¡Vala! ¡Ey! ¿Retan? ¿Retan? Básquetbol. ¿Podemos jugar? ¿Y qué dirá papá? Desde aquí nos ve. ¡Tora, tora! ¡Pérenme! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Alto, alto, alto! ¡Esto es falta! Viajar con el balón. ¿Viajar? ¿Yani? No dejes de botar el balón. ¿Botarlo? Ajá. Ok. ¡Ey, ey, ey! ¡Para, para, para! ¡A la carrera está, viejo! ¡Tiene que tirar el balón a la canasta! ¡Mete el balón en la canasta! ¡Tiene que tirar el balón! ¡El pute! ¡Tiene que tirar el balón! ¡Ah! ¡Ah! Vengan al segundo tiempo. ¿Por qué no vas al gimnasio a jugar? A nuestro club. Es gratis. ¿Dónde? Filatlíticos. Ok.